Hola que tal chicos como están? En esta ocasión les traigo un video editado acerca de un directo que realicé en el cual estaba practicando para el Geometry Dash Knockout que es un torneo el cual está organizando nuestro amigo Ghost Power que si quieres más información te lo estaré dejando en la descripción se trata básicamente de un torneo modo plataforma de Geometry Dash 2.2 donde muchos creadores de contenido se enfrentarán entre sí para poder conseguir a un ganador como te digo toda la información está en la descripción para que vayas a checarlo así como el último video de nuestro querido amigo Ghost Power donde podrás ir a visitarlo para poder enterarte de lo que se trata esto además de que en este video les estaré comentando acerca de lo que viene siendo el torneo y sobre mi opinión y aparte de que me tocó convertir así que la fecha se supone que se trataba del día de hoy que íbamos a enfrentarnos pero bueno al final terminamos por optar por otro día así que por ahí les estaré informando de igual manera todo esto lo estarán viendo a través del canal de Ghost Power donde él estará subiendo todos los enfrentamientos de esos creadores de contenido así que nada chicos los dejo con el video muchas gracias por ver, nos vemos, bye el primero es el 23 que es Vertier a ver Vertier te vas pa'ca esta es Vertier con el 8 que es Irving soluble estos dos se van a dar de trancasos 32 dashers 5 niveles el modo plataforma el torneo hispano más grande LOL ojo jumper de fondo sabes la canción GG un puesto libre ah si es cierto que hay un puesto libre si es cierto el puesto libre es para que entren o sea que manden su solicitud y ver si Ghost los acepta para ser el último que falta bueno por acá vi que había puesto como que unas plataformas eso esto de aquí yo siento que van a ser la temática de los niveles que va a poner como pueden ver o sea siento que es como que una referencia al menos siento yo pero bueno que tal como está que opinan de esto pues bueno ya tenemos aquí el GD y bueno pues se supone que bueno ahorita les cuento como está el rollo de todo esto el otro día este estaba viendo en Twitter que estaba Ghost publicando iconos de que iban a participar en un torneo y ya luego me enteré de lo del torneo de que iba a ser el el Geometry Dash Knockout y ya entonces dije ah pues ya todavía ni siquiera había sacado el video promocional creo me habló Ghost y me dijo oye así está el asunto de que va a haber un torneo de 32 güeyes que se van a enfrentar entre sí que van a hacer un versus en el modo plataforma y ya me invitó y dije ah bueno está bien muchas gracias bro y le entré ya me mandaron el server y ya me metí al server y es una locura ese server o sea como me encanta loco todos los o sea todos los que están ahí de verdad son súper buena onda si o sea me da mucho gusto haber conocido más más de cerca a las personas que veo en YouTube y que en serio que que esta oportunidad que tengo pues la verdad es que me ha ido bastante bien y de hecho lo he disfrutado mucho y pues nada se trata de de que del modo plataforma de G2.2 ahorita se los muestro si no lo han visto aunque lo dudo mucho la comunidad siempre viviendo el juego sí y eso es muy bonito que Ghost haga esto y como le dije a él anoche le dije ojalá y tú seas como el vipring pero de de habla hispana o sea que haga que todos se junten y que hagan eventos sabes eso eso es muy bonito así que le agradezco por esa parte a Ghost que pueda este meter a todos los los jugadores en un torneo y aparte me hace falta meter mi texture pack aquí no lo no lo alcancé a hacer y aparte también les dije a los chicos del server que si querían que les ayudase que me dijeran y ya yo les ayudaba yo les ayudaba con su texture pack bueno mientras voy a jugar unos que ya me pasé hay uno por acá que ya había jugado yo a ver esto es con D y con A control y con el espacio salto lo malo de esto es que hay un poco de delay y aparte va a dar un poquito de lag pero bueno en teoría esto nada más lo estoy haciendo por el directo para ver cómo está para ver cómo está el asunto pero en sí cuando vaya a grabar con Vertier o sea que a mí me tocó o sea en el sorteo de que Ghost hizo en su directo de quién va contra quién salí yo contra contra Vertier y hasta me sorprendí porque yo fui de los o sea fui el primero bueno el primero que salió fue Vertier y yo cuando estaba viendo el directo dije ah ok Vertier a ver contra quién era y luego sale que soy yo y yo así como men pero cómo puede tocar a mí primero o sea yo me esperaba sinceramente que me iba a tocar después de o sea me iba a tocar como en el centro o al final dije y creí que me iba a tocar contra alguien que no conozco porque de los que están ahí en el en el torneo no conozco como a a unos 5 o 6 quizás no los conozco y a otros medio los conozco y otros obviamente son de de mis amigos entonces eso fue lo que me sorprendió dije what the fuck o sea cómo puede tocarme primero y después dije ah pues ya será la suerte pero en fin y me toca contravertir y le hablé y ya quedamos de acuerdo en el horario y cómo vamos a grabar las cosas y eso y yo creí que iba a ser todos al mismo día o en directo o algo así pero no va va a ser una va bueno lo que dijo os creo que va a ser como que una grabación uno por uno o sea va a grabar con cada quien o sea con dos personas y ghost o sea son tres personas en total y van a grabar el memory y bueno van a grabar una parte en sí porque va a ser cinco niveles creo y como ghost no quiere que vean los niveles en directo para que los demás no se spoilen pues va a ser pregrabado por así decirlo vertir es un gran plan así es muy buena persona la verdad y anoche que estuvo con él en llamada tuvimos un chingo en llamada anoche y fue muy entretenido estuvimos un montón de gente ahí y yo así como o sea ayer hicieron antier hicieron llamada y no entré y luego cuando entré hoy fue así como que no entró a la de ayer sabes pero bueno entró a la de hoy y así como intentando encajar en el grupo sabes ay no y aquí es para acá eso no me he acostumbrado todavía y lo peor es que ni siquiera me he acostumbrado con el cubo y ahora cuando toque la nave o cuando toque el modo plataforma con el swing copter voy a ser aún peor sabes pero eso tengo que practicar un montón si vi que hay varios ahí que 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 hay polémica hay polémica ojito con eso y nos pasamos el nivel con delay y todo porque sorprendentemente me lo pasé cuando no debí haberme lo pasado ya que dijo que le vas a ganar pues esperemos o sea todos queremos pasar a cuartos de final pero bueno en fin ya será lo que lo que toque sabes entonces esta no sé si ya me lo pasé creo que no pero este también lo estaba jugando ayer y ya me lo sé más o menos me gusta esta clase de eventos si está muy bonito que hagan esto bueno que lo haga Ghost que él sea el que lo organice porque él es el que se está rifando con los diseños sabes y aparte la organización y todo y aparte es como un riesgo sabes porque él no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal o si a la gente no le gusta y resulta que lo funan no lo sabe bueno que no creo que hagan eso pero siempre está esa posibilidad pero bueno en teoría les digo esta es un riesgo pero bueno eso es lo que yo admiro de él a ver este es el final este si ya me acordé si me lo pasé este es el este de acá la espada y creo que ya ya con esto ya está terminado uy buena y eso que es este o sea ahorita me lo paso en 5 segundos pero ayer estaba como media hora aquí picándole a ver que era que sabes que tanto crees que llegues no sé la verdad espero que es que no sé te digo aparte Vertier como es mi amigo no no sé se siente raro sabes o sea competir contra tu amigo sabes es como que lol entonces pues eso que sea el que gane el mejor y si gana Vertier pues GG si gano yo pues GG él tiene la misma volatilidad creo que escuché ayer que dijo algo así como que si pasa pues bien pero si no pues pues eso que dimos nuestro mejor esfuerzo y ya está sabes aunque pues eso le digo aparte es como que está igualado porque no es como que haya alguien super pro solamente creo que Isar es el que más le ha dado al al modo plataforma pero de ahí en fuera los demás es como que somos medio noob sabes si estamos practicando así que en teoría si será el del mejor bueno este ya lo tengo practicado este ya lo tengo practicado así que vamos a intentar este ok esta parte es difícil o sea no me gusta que pongan partes de hielo porque no sé no me gusta que se ponga el cubo lento sabes entonces esto es lo que me molesta un poco pero pues así es sabes o sea es como se dice aparte creo que supongo que habrá un modo de hielo en el torneo esta parte es la más complicada uy no me quedé ahí al borde sabes para hacer este para hacer competencia en el torneo sabes pero si aquí ya pasé a ver a ver a ver a ver vale se supone que aquí ya debería de pasar Pogcham GG buena ahora sí ya no se trabó GG chicos ufa hitbox que cerca hey Francisco Franco que tal te recuerdo igual eso es de la 2.2 si es de la 2.2 va lento o por el ajo porque si es el efecto de nivel un poco de las 2 nota el 50 y 50 pues eso les cuento chicos pues todo bien por ahora o sea el server va bien y pues eso o sea pues sea lo que tenga que salir y ya está y pues nada chicos hasta aquí lo del geometry dash 2.2 modo plataforma el torneo del knockout que está organizando nuestro amigo Ghost Power espero que de hecho nuestra fecha va a ser pronto así que estén pendientes por ahí creo que no sé si como vaya a subir los videos pero bueno en fin ya lo estaré avisando yo ya sea por el server de Discord por Twitter o por donde sea o si no Ghost lo estaré avisando y pues nada eso sería todo por el video del día de hoy muchas gracias chicos recuerda que puedes suscribirte de manera gratuita al canal así como puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos así sean texture packs o lo que sea que vaya a subir también puedes subirte de manera opcional al canal para que puedas obtener beneficios del canal también puedes seguirme en mi Twitter que te lo estaré dejando en la descripción así como mi server de Discord por ahí estamos hablando de vez en cuando y pues nada chicos eso ha sido todo por el video del día de hoy nos vemos en un próximo video espero que se acerque el torneo nos vemos adiós es que no chicos es que me estoy despidiendo del video de YouTube no del directo ay dios que se acerque no 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 Gracias por ver el video.